Sigo cruzando ríos Cuando escribo tu nombre en arena blanca con fondo azul Cuando miro el cielo en la forma corruel De una luz negra y se parezca tú Y una tarde subo y una alta aroma Me haré pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te levanto Buenos días, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas Retornamos con Paremos la Oreja En el 2024, un año de grandes desafíos Para la izquierda uruguaya Un año de grandes desafíos para todo nuestro país Una oportunidad de continuar avanzando O retroceder definitivamente En eso estamos, estamos trabajando Para un nuevo gobierno del Frente Amplio Y seguramente contaremos con quienes nos están acompañando En este programa y con muchas personas más que quieran unirse A este gran objetivo que tendremos durante el 2024 Orejanas y Orejanos, estamos trabajando para que este programa salga adelante Este año vamos a estar compartiendo con ustedes Alfredo, Noah, Diego, Leticia, Conrado, Raúl, Magaluna Y algunas otras compañeras y compañeros que también se van a ir sumando con sus aportes Para poder concretar en este programa de radio Algunos mensajes y compartir, actualizar la información que vaya surgiendo El próximo miércoles inauguramos la Casa Orejana Con la participación de invitados y a invitadas Como la ex senadora Constanza Moreira Y el compañero diputado por Flores Federico Ruiz La participación musical de Selena y Alfredo Rodríguez En Oribe 374 entre Basilio Muñoz y Andrés La Torre Este miércoles 20 de marzo a las 19.30 E inauguramos la Casa Orejana Izquierda Unida, lista 1971 Orejanos, al frente con Carolina Compañeras y compañeros, desde acá desde Rivera les mando un gran abrazo y un enorme agradecimiento Así que hoy se están juntando sectores independientes ahí en Durano Para lanzar la campaña y toda la movida hacia las elecciones internas Pero sobre todo para hacer crecer a nuestro frente amplio Y para que nuestro frente gane las elecciones Y pongo Uruguay de vuelta en el rumbo de la dignidad, del crecimiento y de la igualdad En el rumbo de la esperanza Muchísimas gracias compañeras y compañeros Nos vemos pronto Nuestro compañero Raúl Licandro, candidato a la Intendencia Departamental por Orejanos y Orejanas Nos presenta su investigación sobre la situación de la Fundación Aganar Y el trabajo que con el equipo de la banca de la 1971 Se viene realizando de seguimiento de esta controvertida organización Que tiene vínculos con varias intendencias del Partido Nacional Por tercera vez desde el inicio de esta Administración Municipal Se le renueva el contrato a la Fundación Aganar Vinculada a dirigentes del Partido Nacional Esta fundación que en una operación simultánea fue la única oferente Y ganó por tanto las licitaciones en Durazno, Paysandú y Rocha Todas intendencias nacionalistas Recauda por concepto de comisiones un 5% de lo que la Intendencia de Durazno Abona a personas contratadas para realizar tareas en el área deportiva, cultural, social Y programas solidarios Estas personas tienen contratos precarios de variable duración E ingresan a través de sorteos y llamados públicos Que realiza la Fundación Aganar, supuestamente Pero también por listados que proporciona la Intendencia Departamental de Durazno Con lo cual se vuelve la Fundación un brazo del clientelismo político Además de esto, por el hecho de ser una fundación No tiene que realizar aportes al BPS y la DGI Con lo que la Intendencia Departamental de Durazno Podría estar evadiendo impuestos y aportes a la seguridad social por esta vía Situación similar a la de Paysandú Donde Edile Frente Amplista sustanciaron una denuncia penal que está en proceso El organismo que dispone de los fondos para abonar los sueldos y demás es la Intendencia El personal contratado está bajo las órdenes de los funcionarios municipales Por lo tanto, el patrón es en los hechos la Intendencia Departamental de Durazno La Fundación Oficia de Agencia de Colocaciones de Personal Cobrando por ello con lo que se terceriza la contratación de trabajadores Que en los hechos son funcionarios públicos Desde la bancada Orejano, el Edil José Rizo Realizó un pedido de informes para saber lo que se le ha abonado a esta fundación Durante el año 2023 La cantidad de contratados en las distintas tareas Y los detalles de la renovación del presente año En el cual se excluye expresamente a la Universidad CLAE Que en 2023 trabajó en la organización del sector deportivo Conjuntamente con la Fundación Aganar El representante de esta universidad En informe hecho público en enero de este año Dice en el textual En el caso concreto de Durazno La infraestructura deportiva y dotación de profesionales Lo ubican en un lugar destacado Sin embargo, el voluntarismo La ausencia de profesionalización en la gestión La improvisación cortoplacista Ausencia de políticas y planes La debilidad institucional Pocas y muy frágiles organizaciones deportivas Y la falta de una dirección departamental de deportes Altamente calificada Con staff permanente y presupuesto Son factores determinantes Para no viabilizar el desarrollo potencial De la actividad física, el deporte y la recreación Acorde a los estándares que rigen en el mundo Para no tomar tu cuerpo en dolor Dentro de ti Volcaré Y vos serás Y tendrás Lleas asuntas Y en las trechas Nuevas Te llenar Y serás Canto del tiempo Dueña del mundo Dueña de amor Por la vereda del frente Esta semana se presentaron Las listas departamentales Que acompañarán a Carolina Cose Como candidata a la presidencia Por el frente amplio Compartimos con ustedes Parte de lo vivido en esta jornada Es con Carolina Uruguay afronta enormes desafíos Fruto de importantes retrocesos Que hemos vivido en estos años Del gobierno De coalición Encabezado por el RDI Por ello Avanzar En un camino De desarrollo integral Con equidad social Se convierte en un reto Imprescindible E impostergable Poner al país En esa senda Requerirá De mucho coraje Y experiencia Y experiencia Para hacerlo De la manera adecuada Con pasos firmes Y certeros Construyendo fuertes Alianzas políticas Sociales Y culturales Es importante Ganar Pero más aún Es aprovechar Esta oportunidad Para hacer Un gran gobierno Que sea El inicio De un nuevo ciclo Progresista En Uruguay El frente amplio Tiene la obligación De trabajar Incansablemente Por la dignidad Por forjar Convivencia Y recuperar La esperanza Que los uruguayos Y uruguayas Se merecen No se trata Solo de volver Sino de volver Mejores Y para cumplir Los desafíos Que la realidad Nos impone Es imprescindible Contar con Un gran liderazgo ¿Por qué es necesario Que vuelva el frente amplio? Porque nosotros Reivindicamos Lo que hicimos En los 15 años Que tuvimos La mejora permanente De los salarios Donde siempre Crecieron por encima De lo que subían Los precios Porque este gobierno Hizo lo contrario Y si bien hubo Un periodo De caída De la economía Se profundiza Hacia adelante Cuando hoy Tenemos una economía Que es Casi 3% Superior Al año 2019 Porque la política De rebaja De jubilaciones Y pensiones Y de prestaciones Sociales Y de recortes En el gasto público Incide también En que nuestras familias Sean cada vez Más pobres Y eso lleva A que la política De este gobierno Del modelo De la desigualdad Crece la economía Pero hay 60.000 Pobres más Y a nosotros Sí que nos duele Porque estamos Con la gente Con el vecino Con el que menos tiene Porque tenemos La concepción De luchar por el más débil Y en eso Nosotros Ponemos el cuerpo El alma En la cancha En unidad En forma conjunta Como estamos En esta instancia Objetivo central Tiene que ser Atacar la pobreza infantil Que duele En este país Objetivo central Tiene que ser Profundizar Democratizar Toda nuestra vida Y dejar de De lado Esas lógicas Que ha tenido El derrerismo Y la derecha La coalición En negociados En oscurantismos Que generalmente Favorecen a pocos En desmedro De muchos O sea que acá Estamos todos Convencidos De que El Uruguay Precisa Un nuevo gobierno Un nuevo ciclo De gobiernos Del frente a La primera etapa Es junio Y los que estamos Acá Estamos convencidos De que Ese futuro gobierno Debe ser Con Carolina Debe ser Con una persona Que sea Profundamente Frenteamplista Probada En la gestión Probada En sus cualidades De dirigencia En la capacidad De formar Equipos Ejecutivos Equipos que Lleven adelante Un programa Pero lo lleven De una manera ejemplar Como lo ha hecho Carolina En los distintos Cargos Y responsabilidades Bueno Partarían un poco Porque la verdad Que Los compañeros Acá han dicho Todos Para que estamos Por que estamos Para que seguimos Y para que venimos A apoyar a Carolina Y entre los cuatro compañeros Que son Los candidatos Presidenciales Nosotros elegimos Carolina Como se eligieron Los compañeros Y la persona Más centrada Aparte de ser Mujer Que queremos Que llegue Una vez Al ser Presidenta De nuestra República Una mujer Y que debe Tener todas las Condiciones Naturales Y sea Como para Ser eso Nosotros Vamos a acompañar De estos cinco grupos Que estamos Trabajando Que nos juntamos Un poco Lo conocemos De compañeros Hace poco Arrancar de cero El problema Siempre lo va a haber Que no le gustan Una cosa a uno No le gustan La cosa a otra Pero las cosas Se tienen que seguir Para adelante Entre todos Todos y todas El ciudadano El militante De a pie Ese frentista Que siempre Iba a las puertas Que no se quedaba A eso Venimos nosotros Y queremos Que todos Nos juntemos Y salgamos Pero juntos Juntos Como frentiampista Buenas noches A las compañeras Y los compañeros Presentes Y bueno Es un placer Para nosotros Concretar este anhelo De encontrarnos Todas y todos En este espacio En nuestra casa Además En el comité central Y del frente Y principalmente Creo que estamos Ante un momento Un momento crucial En la historia De Uruguay Donde Una uruguaya Que tiene Esa capacidad Enorme Que lo demuestra Día a día No solo Cuando devuelve Las respuestas A quienes Bombardean Constantemente Su accionar Estuvo Que sin lugar Que sin lugar El mayor del departamento Queremos lograr Que llegue Ese mensaje Que nosotros Logramos captar De la compañera Carolina Cose A cada vecino Y vecina Para que nos acompañen En las internas Del frente Del frente Que cualquier ciudadano De Durazno Para conversar Para intercambiar Para intercambiar Pero también Para escuchar Tenemos mucho Para decir Las y los Izquierdistas Y queremos Seguir transformando Nuestro frente Amplio Hizo una Intacta Experiencia De gobierno Durante 15 años Que tuvo Algunos Aciertos Y algunos Errores Y lo venimos Trabajando Ya hace mucho tiempo Y como cualquiera De nosotros En nuestra vida Cotidiana Vamos a seguir Teniendo Ese tipo De matices Como todas Las cosas En la vida Pero no puede ser Que una persona Que nace En este país Sienta vulnerado Su derecho A la educación Su derecho A la salud Como estamos En este momento Observando Que sucede En el Uruguay Y por eso Tenemos que estar Con Carolina Y toda esta fuerza Que queremos Contagiar hoy A las compañeras Y los compañeros Tiene que estar Cada vez más Latina Un mejor Uruguay Sería posible Si cada uno De nosotras Y nosotros Nos concomitemos Para que Carolina Sea la Presidenta De la República Oriental del Mundo Una esperanza Entre la costa Sierra y selva La convicción De cada día Mejora Es mi país Una palabra De emociones Donde se mezclan La alegría Y la igualdad Somos un pueblo Que no se pone Condiciones Cuando se trata De salir A trabajar Aquí la raza No se viste De color Y justamente En estas actividades Que hacemos Como Orejanas Orejanos Tenemos aquí Para compartir El rol fundamental De nuestros referentes En la bancada Orejana En la Junta Departamental De Durazno Siempre vamos a tener Un espacio Para compartir Lo que ellas Y ellos traen Y comparten Allí también En ese espacio De representación Pública En febrero Del 2020 Entonces Edil Lerena Decía que se logró Después de 16 O 18 años Hacer un bolsón En Artigas Los ómnibus No están parando Ahí por una cuestión De seguridad A solicitud Del Ministerio De Transporte Y Obras Públicas O sea que La llave A esa solución La tiene El Ministerio De Transporte Y Obras Públicas En hacer un bolsón Que brinde Seguridad Y sobre todo Facilitarle Tanto a estudiantes O como usuarios De la salud Por ejemplo No tener que llegar Hasta la terminal Soy usuario Del transporte Y a diario La gente Reclamando Lo mismo Y solicitando La empresa No puede ir Por la calle Paralela Por una cuestión De los seguros De los vehículos Así que repito La llave De la parada De Morquio Y la ruta La tiene El Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Así que Sobre este tema Solicito Que pasen Mis palabras Al Ministerio A la Dirección A la Dirección Nacional De Vialida Nos despedimos Compañeros Ha sido un gusto Compartir este programa Y seguiremos Estando todos los lunes Emparemos la oreja Por lo menos En estos meses De trabajo Y seguramente Hasta que termine el año Y culmine Con el gran cambio Que todos y todas Esperamos Para nuestro país Saludos Y nos vemos El lunes que viene Todos somos pueblo Orejanos Frente Amplio En Movimiento Por Toro Durazno Te invitamos A ser parte De nuestra militancia Seguimos En las redes sociales Orejanos Durazno O por el 098 37 45 00 Cero